Tramo final de costumbres rurales y regresamos a Hannover, Alemania, para los últimos conceptos de Eurotier 2010, la máxima exposición mundial de innovaciones y tendencias para la ganadería moderna, que concluyó con inmejorables expectativas comerciales para todas las empresas participantes. Una encuesta realizada por una agencia imparcial demostró que más del 60% de los productores asistentes a la feria tienen planes concretos de inversión, promovidos por el ansia natural de progreso o bien por la necesidad de introducir ciertos cambios en el esquema productivo como el caso puntual de los porcinos. Esto no hizo más que confirmar la sensación que el mercado respiraba en la previa al evento y que definió un nuevo récord de expositores. Desde los insumos básicos o las herramientas más pequeñas que se requieren para la labor diaria en la explotación ganadera, hasta todo aquello que uno demanda para construir un nuevo establo o reparar o reacondicionar viejas estructuras, se encuentra aquí, en Eurotier. Por eso se dice que es una propuesta realmente integral para los productores ganadejos. Hoy hay muy buenos números para casi todos los países en el mundo. Tenemos que ser prudentes porque no sabemos qué sucederá en muchos países, como aquí en Alemania. Pero estamos confiados para el año próximo con precios más altos en leche, en cereal. Así es que los productores cuentan con dinero para comprar más implementos que el año pasado. Debemos mencionar otro factor que incide favorablemente en esta buena perspectiva de negocios que tienen las empresas proveedoras de tecnología para la producción agropecuaria, que si bien no es nuevo, forma parte de un problema que se acrecienta día a día. La escasez de mano de obra que conduce hacia el máximo nivel de tecnificación posible y orienta por consiguiente la oferta de los fabricantes. Bueno, lo que está acá en exposición se llama el sistema Opti-Feeding. Es un sistema de preparación de raciones totalmente mezcladas, totalmente automático. Obviamente por razones de espacio no tenemos en la exposición las bateas donde se ponen los distintos silajes y los silos donde están los diferentes concentrados. Pero acá la unidad tiene la posibilidad de colocar los diferentes ingredientes, las diferentes dietas automáticamente, mezclarlos y luego automáticamente distribuir esas raciones a los diferentes grupos de animales dentro del tambo. De cada día es más difícil conseguir no solo mano de obra, sino ya mano de obra cualificada para los parámetros de producción necesarios. Entonces, de cada día lo que se busca es los puntos neurálgicos de una granja donde realmente se influye en la producción, pues tener un control, que una sola persona pueda tener un mayor control de todo el proceso productivo. Además de la alimentación, el ganado requiere atención diaria especial en otros aspectos que hacen a la productividad, relacionados con la sanidad o la fertilidad, por ejemplo. Y el productor demanda que la tecnología moderna pueda brindarle igualmente equipos de máxima eficiencia que lo eximan de realizar dichas tareas. Afortunadamente las compañías del rubro lo están logrando. Otra herramienta presentada por la compañía de Laval en esta Eurotier 2010 es el Hair Navigator. Se trata de un nuevo equipo para el control electrónico del rodeo, tanto de las condiciones del animal como de los procesos del ordeño. El sistema Hair Navigator lo que hace es monitorear automáticamente e individualmente a través del análisis online de leche, de las vacas individualmente, diferentes parámetros los cuales sirven para poder tomar decisiones dentro del manejo del rodeo. El sistema monitorea en leche progesterona, que es una hormona reproductiva, LDH, que es una enzima intracelular, se llama lactato de hidrogenasa, que sirve para la detección temprana de mastitis. Mide también beta-hidroxibutirato, es un cuerpo cetónico que se libera cuando el animal está bajo una condición de balance energético negativo y urea, que se utiliza obviamente para saber cuál es el balance proteico de la dieta. Con la medición de progesterona el sistema es capaz de detectar las vacas en celo, es capaz de detectar las preñeses, es capaz de detectar las patologías ováricas como quistes foliculares y quistes luteínicos y a su vez es capaz de detectar cuando las vacas están en anestro, posparto, o sea cuando no están ciclando. Muchos conceptos pueden resultar totalmente nuevos para nuestros productores a raíz de diferencias sustanciales en los sistemas de producción, pero hay una tendencia hacia el cambio y si usted está pensando en encerrar a sus animales, seguramente deberá interiorizarse acerca de aspectos como alimentación intensiva, manejo del ambiente o bienestar animal. Pues bien, agéndelo para dentro de dos años, 13 al 16 de noviembre de 2012 en Hannover, Alemania, porque Eurotier es el mayor encuentro mundial en cuanto a avances en conocimientos y tecnologías para una producción animal eficiente e intensiva. Gracias nuevamente a la Sociedad Alemana de Agricultura por su invitación al equipo de Costumbras Rurales para la cobertura de este evento y a ustedes por acompañarnos en esta emisión de nuestro programa. Será hasta la próxima semana. Gracias.